La ranita pesimista En un estanque lleno de vida, vivía una ranita llamada Rita. Aunque tenía muchos amigos y un hermoso hogar, Rita era muy pesimista. Siempre veía el lado negativo de las cosas y se preocupaba por todo. Un día, los animales del estanque decidieron organizar una carrera de saltos. Todos estaban emocionados, menos Rita. —Nunca ganaré —pensaba Rita—. Seguramente lloverá y el suelo estará resbaladizo. Su amiga, la libélula Lila, intentó animarla. —¡Vamos, Rita! ¡Será divertido! ¡No importa ganar! ¡Lo importante es participar! —dijo Lila con entusiasmo. El día de la carrera, el sol brillaba y el estanque estaba lleno de risas y emoción. Rita, aún preocupada, decidió participar. —Lo haré por mis amigos —se dijo. La carrera comenzó y todos los animales saltaron con alegría. Rita, a pesar de sus dudas, saltaba con todas sus fuerzas. Mientras saltaba, se dio cuenta de lo divertido que era. Empezó a reír y, por un momento, olvidó todas sus preocupaciones. Aunque no ganó la carrera, Rita llegó a la meta con una gran sonrisa. Sus amigos la felicitaron y le dijeron. —¡Lo hiciste genial, Rita! ¡Nos alegra que hayas participado! Rita se dio cuenta de que su pesimismo la había hecho perderse muchas cosas divertidas. Decidió intentar ver el lado positivo de las cosas a partir de ese día. La moraleja del cuento es... A veces, nuestras preocupaciones nos impiden disfrutar de las cosas buenas que la vida nos ofrece. Al enfrentar nuestras dudas con una actitud positiva, podemos descubrir alegría y diversión en cualquier situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!